Una camioneta con 77 kilos de cocaína valorada en más de un millón 947 mil dólares fue abandonada por personas vinculadas al narcotráfico en Jinotepe, informó la policía. 14 de abril del año 2022, a la una de la tarde en el kilómetro 52 de la carretera Panamericana Sur, Retén Policial perfiló camioneta color blanca marca Isuzu Placa RI 13322. Conductor, al ver presencia policial, se dio a la fuga. La patrulla policial que realizaba labor de patrulla y vigilancia encontró camioneta placa RI 13322 en parqueo público de la entrada del barrio Ana Virgen Noble, 75 metros al este, municipio de Jinotepe, departamento de Carazo. Investigadores policiales realizaron inspección a la camioneta y detectaron compartimento oculto, caleta, en la parte baja de la tina, conteniendo 70 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva conteniendo en su interior color blanco, sustancia de color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 77 kilos con 895 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho. Investigadores de criminalística efectuaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Hace poco más de una semana, previo a las vacaciones, las autoridades habían reportado un hallazgo similar pero con un cargamento de dinero en efectivo, oculto en baterías de vehículos. De igual forma no hubo ningún detenido. Marcos Medina, Noticias 12.